Mmm, otra vez aquí. Lo mismo de siempre. Estoy tan aburrida. Me esperé un largo día. Tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Parcial de inglés, exposición de historia, quiz de multimedia, escrito de competencia. Ay, se me olvidaba. El video de realización. Ay, no. Quisiera que hoy me pasara algo interesante. Uy, ¿qué fue eso? Ay, Estefanía, ya estás paranoica. Mejor voy a la biblioteca. Bueno, empecemos. Ay, Dios mío, me estoy volviendo loca. Uf, por fin terminé. Ay. 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 Mejor corro. Cuidado, nena, el bus. Cuidado, nena, el bus.